La quinta versión de la Expo Agro del Este 2018 se desarrolló del 15 al 17 de junio en el municipio de San Julián, resaltando la importancia del uso de semillas certificadas, esto de la mano de línea. Este año la expectativa fue superar los 7 millones de dólares en negocios y los 18 mil visitantes logrados en 2017, para la cual contaron con el concurso de 42 casas comerciales. La feria se desarrolló en los predios del Centro de Capacitación Agropecuaria Municipal de San Julián, SECAM, y estas fueron las muestras más sobresalientes. Desde que se empezaron a hacer las primeras hectáreas acá, los productores eligieron marcas como New Holland, entre sus principales herramientas, bueno y nosotros respondiendo un poco a esa fidelidad de los clientes, que estamos participando y hemos venido participando en este evento que es muy importante para la gente de esta zona, de esta comunidad de San Julián. Hoy principalmente tenemos a mi espalda una TC 5090, que es la cosechadora de preferencia de la zona, de cada 10 cosechadoras que hay en San Julián, 6 cosechadoras son New Holland, en el caso de los tractores tenemos igual, los de mayor preferencia, la serie 30, en este caso traímos un 80-30 de 122 caballos, de la misma forma, digamos, para que puedan saber o conocer un poco cuál es la preferencia de los productores, de cada 10 tractores en San Julián, 7 son tractores New Holland. Hemos traído desde Estados Unidos un inhibidor de ureasa, que es el nombre técnico, que simplemente hace que el proceso de fijación del nitrógeno o de aplicación de cuando un productor aplica urea con una boleadora al campo, estas condiciones que tenemos hoy actualmente de altas temperaturas, de poca humedad, lo que hacen es que ese grándulo de urea que fue botado al campo, que fue botado al campo, pierda parte del nitrógeno, de este fertilizante que es fundamental para las gramíneas y se haga un gas, entonces, ¿qué hace con este fertilizante? ¿qué hace este inhibidor de ureasa? Lo que hace es protege esa urea, la protege durante un tiempo determinado para que con el rocillo, con una lluvia o con algo de agua, esta urea lleve el nitrógeno al suelo y sea absorbido en su totalidad por el cultivo. Nosotros estamos en nuestro stand mostrando un poco las variedades de maíz, tenemos el NS70, NS82, unos híbridos de maíz muy buenos en rendimiento para la zona, también tenemos semillas de soya, estas variedades son recomendadas para invierno, ya que tienen un alto potencial de rendimiento y desarrollo bueno, ya que no tenemos mucho fotoperiodo en invierno, ¿no? Después también como Interagro estamos mostrando lo que es los fertilizantes, Nutrifit Oro, Nutrifit Plata y los Multifit. También nosotros tenemos el PEN, programa experto en maleza que manejamos Interagro y BAF, ya estos herbicidas haciendo fuerza al arsenal en mezcla con glifosato y también el HIIT en mezcla con glifosato y aceite para malezas difíciles que se tienen en los campos de la zona, ¿no? Los fungicidas de Interagro y BAF, tenemos el Preaxor Versatilis, un excelente control en mancha anillada, antragnosis y especialmente para arroya que es uno de los principales problemas en la zona, ¿no? Para nosotros es una zona bastante importante ya que es uno de nuestros principales mercados que tenemos. En esta zona la Superwalter siempre se ha ganado su sitial a pulso, ha sido recontra comprobada, entonces nosotros estamos muy felices de estar acá. Lubricantes Total se ha encargado en diseñar el único aceite especializado para todo lo que es maquinaria agrícola. Estamos con la línea Total Agri, estamos ya presentes de varios años, tenemos toda la línea completa, ya sea de lubricantes de motor, grasa, hidráulico. Tenemos productos de calidad, muy buenos, hay un ejemplo que tenemos es el Atu, podemos ver el Baseforte, que es un producto que ya el agricultor lo fue conociendo en la campaña de verano 17-18, con muy buenos resultados, ¿no? Es fungicida con más residual y mejor control sobre la arroya de la soya, que es lo que más nos preocupa en esta campaña, ¿no? Tenemos el sorgo Fox, ya muy conocido, un sorgo de ciclo precoz, que ya bastante tiempo está en la zona, tiene su espacio en el mercado, la gente lo conoce. Y también tenemos el sorgo Fortis, ¿no? De un ciclo un poco más largo, de unos 120 días, igual de buen porte, la gente lo está empezando a conocer y por eso lo tenemos acá. En cuanto a girasoles, tenemos para mostrarles dos híbridos, lo que es los nuevos que está presentando AgriPak, ¿no? Son híbridos con una mejor tecnología. También en la parte de agroquímicos tenemos unas parcelas para mostrar cómo trabaja la herbicida Dual Gold, ¿no? En el caso del cultivo de girasol, me voy a decir. Tenemos muestra de cómo trabaja el Dual Gold, cómo es el testigo, un testigo absoluto y también un testigo comercial, ¿no? Hoy estamos presentes con los dos híbridos que tenemos en el mercado de maíz, el Usuri 967 y el Usuri 580, y mostrándole un lanzamiento comercial del sorgo precoz, el Gizunú 101, y a futuro, el año 2019, el híbrido girasol, que se va a llamar el Chuturubí 2.52. Lo que estamos lanzando ahorita al mercado, el híbrido de sorgo, el Gizunú 101, es un híbrido corto, de 100 a 105 días a cosecha, bastante sano, panoja semiabierta, y esperemos que colme las expectativas del agricultor en esta zona. Hemos sembrado tres cultivos, ya tenemos el cultivo de soya, girasol y maíz, y ambos cultivos hemos aplicado un producto que se llama Stimulei, en tratamiento de semillas. En soya hemos aplicado 2 ml por kilo de semillas, en girasol y maíz 5 ml por kilo de semillas. Luego hemos hecho otra aplicación de foliares, etapa vegetativa en soya, hemos aplicado el ácido hidroelico, que es en el Art Premier, más un folicime. Y en floración, lo que es citoquinina, que es el XI, más un calcioboro. En el girasol, hemos aplicado en botón floral, el XI más el calcioboro, que es el Z. Y en el maíz, hemos hecho la aplicación de tratamiento de semillas con el Stimulei, y altura de las rodillas, lo que es nitrate balance, más el XI. Siempre trayendo lo mejor para la zona de San Julián, desde fumigadoras, nuestra fumigadora estrella, la 3100, tractores de diferentes capacidades, para el gran agricultor, uno de 180 a caballo, y otro pequeño, para el que está empezando, uno de 105 HP. También tenemos unas distintas marcas de rastras y romplau, que es ecoagrícola. Trajimos también eso para que lo pueda conocer al agricultor de San Julián. Y bueno, implementos que sabemos que son útiles y que cada agricultor lo necesita, que son las palas niveladoras. ECO RURAL 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 Gracias.